Chile vuelve a soñar a lo grande. Han pasado más de 30 años desde aquel histórico momento en el que Cecilia Bolocco conquistó y se coronó como un Miss Universo, llenando de orgullo a todo un país. Hoy una nueva generación tiene la oportunidad de revivir esa emoción y sentir la esperanza de ver a una chilena alcanzar la gloria. Su nombre es Emilia Vides y este sábado podría convertirse en la nueva Miss Universo. Emilia, que hoy tiene 25 años, nació y creció en Chile, concretamente en Vitacura. Hola, soy Emilia Vides, tengo 19 años, soy de la comuna de Vitacura y soy cantante. En el seno de una familia llena de amor y valores. Desde pequeña, Emilia demostró que tenía un carácter único y una energía inigualable. No era solo una pequeña con sueños, sino también una joven llena de empatía, solidaridad y un enorme sentido de la responsabilidad hacia su comunidad y su país. Pero para entender quién es Emilia, tenemos que recordar su paso por un programa que es parte de la historia de la televisión chilena. Rojo, fama contra fama de TVN. En este programa que reunió a grandes talentos del país, Emilia no solo destacó por su increíble voz, sino también por su carisma y su humildad. Su presencia en el escenario y su talento vocal las llevaron a ganarse el cariño de todo Chile. Lo que pasa es que estoy compartiendo mi pasión y es como una ayuda de lo que quiero hacer en mi vida. Fue en Rojo donde vimos a Emilia evolucionar, enfrentarse a retos, a crecer como artista y sobre todo demostrar la determinación que siempre la ha caracterizado. Ella no solo ganó el programa, sino también el respeto de sus compañeros y el corazón de cada chileno que la seguía en sus hogares. Allí dejó claro que es una mujer que no solo tiene un talento inigualable, sino una gran capacidad para inspirar a otros. Después de su paso por Rojo y de sacar canciones propias y con otros artistas, Comenzó a explorar nuevos caminos, entre ellos el modelaje y los certámenes de belleza. Así fue como llegó al escenario de Miss Universo Chile, donde rápidamente se convirtió en una de las favoritas. Ojo, no solo por su belleza, que la tiene, sino por la profundidad de su mensaje y por su compromiso en las causas sociales. Ella no solo quiere ser un símbolo de belleza, sino también una voz para quienes necesitan ser escuchados. Y así fue como se coronó como Miss Universo Chile, un sueño que ella admite que parecía imposible en algún momento. La ganadora de Miss Universo Chile 2024, la heredera de Celeste Biel, que nos representará en México en noviembre de este año y tendrá la importantísima misión de igualar o mejorar la última performance realizada por Chile en Miss Universo realizado en Salvador. La ganadora de Miss Universo Chile 2024 es... La ganadora de Miss Universo Chile 2024 es... ¡Bitacura! 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 Cada vez más personas están viendo a Emilia como una candidata fuerte! Con luz propia que no deja indiferente a nadie. Emilia ha sabido transmitir algo único. Su amor por Chile. También su deseo de hacer una diferencia y su gran mensaje de esperanza. Este sábado, día 16, Emilia llevará el nombre de Chile al escenario de Miss Universo Que se celebrará en Ciudad de México Y con cada paso, con cada sonrisa, con cada palabra, ella nos representa a todos Nos recuerda que no importa cuánto tiempo pase, siempre es posible volver a soñar a lo grande Emilia nos hace creer en una generación que puede lograr lo imposible Que Chile puede volver a brillar en el universo Y que los sueños de aquellos que la apoyan en casa son también parte de su fuerza Más allá de la corona, Emilia es un orgullo para Chile Ha demostrado que el verdadero poder no está solo en la belleza Sino en la capacidad de inspirar, de ser auténtica, de representar los valores que definen a nuestra gente A vuestra gente La fortaleza, la humanidad, la humildad y la perseverancia Emilia es más que una candidata Es un símbolo de esperanza y de un futuro que nos invita a soñar nuevamente Así que este sábado, desde cada rincón de Chile, nuestros corazones estarán contigo, Emilia Te enviamos toda nuestra energía, todo nuestro cariño y toda nuestra esperanza Porque hoy, más que nunca, creemos en ti y en el poder de tu sueño Vamos, Emilia, lleva a Chile al universo Y que nuestra bandera vuelva a ondear en lo más alto ¡Viva Chile mierda! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Gracias.